Hola amigos y bienvenidos a Instacredit TV. Instacredit TV le da la oportunidad a usted comprar propiedades en todo el territorio nacional a precios de remate. Nuestro equipo ha viajado desde Buenos Aires de Punta Arenas hasta Santa Teresa de Nicoya y le puedo garantizar de que está haciendo una super inversión. Durante este programa usted tendrá la oportunidad de poder llamar. No pierda su oportunidad. Agarre este teléfono. Personalmente lo atenderé para cualquier consulta. Compre a precios de remate. A continuación, Instacredit TV. En la provincia 5 de Guanacaste, Cartón 7, Avangares, Distrito 1, Juntas, este lindo lote de 457 metros con 28 lo espera, 12 metros de frente y 38 metros de fondo. Cuenta con los siguientes servicios públicos. Acuaducto comunal, sistema de electricidad y recolección. Un lote en forma rectangular con su pendiente del 10 al 15 por ciento. Invierta en una zona segura y invierta con confianza en Instacredit TV. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda su oportunidad. A 200 metros del mercado de Santa Cruz se encuentra este proyecto urbanístico en la cual le ofrecemos este lote totalmente plano, apto para la construcción y frente a calle lastreada. Cuenta con un área de 436 metros cuadrados con 12 metros de frente y 38 de fondo. Es ideal para una vivienda, con las ventajas que brinda su cercanía al casco urbano central de la zona. No pierda esta y muchas oportunidades más que les brinda Instacredit TV. Compre su lote en remate. Nos ubicamos en la provincia 7 de Limón, Cantón Talamanca, distrito 3 Cajuita, donde se encuentra esta bella finca con vista panorámica. La finca mide 69 mil 451 metros cuadrados, tiene 10 metros de frente y 635 de fondo. Tiene buena calle lastre y servicios públicos, apto para la construcción y el cultivo. No hay riesgos de deslizamiento o inundación. El terreno está ubicado en zona montañosa y en las proximidades se encuentran pendientes, quebradas y tiene un aprovechamiento del 80% por área de protección por zonas boscosas y áreas de retiro por la zona de Home Creek. Sus linderos actualizados, una parcela al norte, al sur el río Carbón, al este otra parcela y al oeste el río Carbón. Haga una inversión segura con Instacredit TV. Hay financiamiento disponible sin prima y la opción de financiar con el banco de su elección. Aproveche esta y todas las oportunidades de Instacredit TV. Ubicado en las letras Distrito Catiga, Cantón Guatuso, podemos apreciar esta preciosa quinta. Cuenta con 2,157 metros cuadrados. El acceso es por carretera cantonal, ruta principal a Opala. Dicho acceso también comprende una parte de carretera del astre hacia los caceríos del valle, la unión, las letras, los cuales no presentan ningún problema para el tránsito de vehículos. El núcleo comercial de la zona es la cabecera del cantón, San Rafael de Guatuso. Aquí se concentran la mayoría de servicios públicos y venta de bienes. La básica en salud se puede encontrar aquí por medio de la caja de seguro social. Existen bancos del sistema financiero nacional y privado. Y la topografía del sitio es plana con pendientes promedio del 5%. Llame a los de la cruz en pantalla y no pierda su oportunidad. Este valioso inmueble se encuentra en la provincia 1 de San José, Cantón 3, San Juan de Mata, Distrito 15, Turubares. Su dirección exacta es 20 metros al este de la guarda rural de delicias, San Juan de Mata. Tiene una extensión de 200.84 metros cuadrados, 9.40 metros de frente y 19 metros de fondo. Tiene vista y cuenta con los siguientes servicios básicos, alcantarillado pluvial, sistema eléctrico, sistema telefónico, recolección de basura y alumbrado eléctrico. Su cercanía a San José es aún otro valor agregado. No pierda esta oportunidad que le da Instacredit TV. Tenemos planes de financiamiento con cuotas fijas y también puede financiar con la entidad bancaria de su preferencia. Instacredit TV. Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, del centro misionero Sor María Romero, 200 metros norte, donde se encuentra este lote semiplano, 1.235 metros cuadrados, un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo dos kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierda su oportunidad. En este 2013, hágase su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347-4040. 8347-4040. Recuerde amigo que Instacredit TV tiene propiedades en todo el territorio nacional y uno que le gustó quizás otro televidente también. Agarre ese teléfono, no pierda su oportunidad. Aquí estamos para servirles. Mi nombre es Hansen Ordóñez y quisiera compartir una experiencia que, gracias a Dios, gracias a Instacredit, pude comprar un lote aquí en la zona. Yo le hablo de Santa Cruz en Guanacaste, el lote que adquirí gracias a la promoción de Instacredit fue en Río Seco, muy cerca de aquí en la zona, un atractivo turístico cerca de la playa. Y estoy muy contento en realidad por la oportunidad que Instacredit mostró y aparte que también tiene muchas propiedades disponibles y les insto a llamar, a contactar a la empresa de Instacredit y preguntar sobre los lotes disponibles que tenga porque es una oportunidad muy buena. Admiremos esta excelente inversión ubicada en la provincia 5 de Guanacaste, Cantón Santa Cruz, distrito 8 Cabo Velas, barrio Matapalo. Excelente inversión en la periferia de Matapalo, en zona residencial, cercana a hoteles y a 4 kilómetros de la playa. Su propia finca a 4 kilómetros de la playa en una zona turística. Área inscrita según registro 3.79 hectáreas. Área de avalúo en el plan Catastro 7.16 hectáreas. Asegure su futuro, invierta en lote, su casa, su finca a precios de remate con Instacredit TV. Llame a los teléfonos en pantalla. Llegamos al barrio El Roble de San Isidro Pérez Celedón, al costado oeste de la escuela, donde se encuentra este magnífico lote, de 1,080 metros cuadrados con 50% topografía plana. Cuenta con 44 metros de calle de frente y calle con buen lastreo. Debido a su topografía, cuenta con vistas panorámicas de los cerros que lo rodean, creando así un ambiente muy relajante. El pueblo del Roble también colinda con un precioso río cristalino muy apto para compartir en familia. No pierda su oportunidad y compre un lote en remate. Instacredit TV. Este lote baldío y según registro se ubica en el Distrito 2, Santiago, Cantón 2 de San Ramón de la provincia de Alajuela. Mide 348 metros, tiene un frente de 25 metros, un fondo de 15 metros. Su dirección, San Ramón, Santiago, de la entrada principal del empalme, 50 metros norte. De su avalúo original, un 40% descuento, solamente 6 millones 100 por 348 metros cuadrados. Su cercanía a San José da un valor agregado. 18 mil colores el metro cuadrado. Puede financiar con el banco de su elección o puede financiar con Instacredit. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. A tan solo dos kilómetros del centro de Limón se ubica el pueblo de Ojo de Agua, donde le ofrecemos esta hermosa propiedad. Una extensión de 1,323 metros cuadrados con topografía mixta, caracterizada por una hermosa vista de la zona. Presenta dos edificaciones en su etapa de construcción y se encuentra en una zona con acceso a todos los servicios. Goce también de Playa Bonita a tan solo cinco minutos de la propiedad. No pierda su oportunidad. Llame a los teléfonos en pantalla. Compre en Remate. Compre en Instacredit TV. Esta majestuosa finca ubicada en la provincia 6 de Punta Arenas, Cantón 5 de Osa, Distrito 1 de Cortés, cuenta con una excelente vista a síl hermoso mar Pacífico. Su dirección exacta, Filadelfia, de Agua Buena, del cruce entre San Rafael y la Virgen, un kilómetro al sureste. Tiene un área de 9,573 metros cuadrados, un frente de aproximadamente 70 metros y un fondo de 250 metros. La electricidad y el alumbrado se ubican a los 200 metros. Lotes en la zona valen fácilmente el doble y hay financiamiento disponible sin prima. También puede financiar con el banco de su elección. No pierda esta oportunidad. Llame a los teléfonos en pantalla. La mejor inversión que uno puede hacer es en bienes raíces. Invierta tranquilo. Invierta con todas las facilidades. Invierta con Instacredit TV. A solo 2 kilómetros de Bolsón, en Santa Cruz, Guanacaste, se localiza este inmueble con topografía plana en un ambiente de paz y tranquilidad. Posee 20 metros de frente con una superficie total de 804 metros cuadrados, lo que lo hace apto para diversos usos y construcciones, haciéndola una excelente opción para compartir en familia. Estas y muchas opciones de inversión más les ofrece Instacredit. Contáctenos al 8347-4040 y aproveches los excelentes precios que solo nosotros le podemos brindar. Precios de remate en Instacredit TV. Recuerde amigo que Instacredit TV tiene propiedades en todo el territorio nacional y uno que le gustó quizás otro televidente también. Agarre ese teléfono, no pierdas su oportunidad. Aquí estamos para servirles. Hola amigos, mi nombre es Roy Carter, soy vecino de San José de San Parados. Por medio de Instacredit adquirí una propiedad en Santa Cruz, Guanacaste. Esta propiedad mide mil metros cuadrados, está cerca la playa. Ha sido una excelente inversión para mi familia y para mi hogar. Estoy muy contento y mi familia está muy contenta con la adquisición de esta propiedad. Actualmente estamos en el proceso de construcción de la propiedad. Tenemos muchos proyectos, tener un rato de esparcimiento con mi familia, disfrutar de la naturaleza y ha sido una gran ventaja ya que esta zona de Guanacaste es una zona que está tomando mucha plusvalía con la inversión extranjera. Ventajas de adquirir una propiedad por medio de Instacredit, un muy buen precio, la seguridad de que está inscrita ante el registro y que te dan todos los papeles en orden. Yo le recomiendo a los televidentes que se acerquen a Instacredit y pregunten y busquen. Hay muchas oportunidades de inversión y de adquirir un muy buen lote o una muy buena casa. En la provincia 5 de Guanacaste, Cartón 7, Avangares, Distrito 1, Juntas, este lindo lote de 457 metros con 28 lo espera. 12 metros de frente y 38 metros de fondo. Cuenta con los siguientes servicios públicos. Acuaducto comunal, sistema de electricidad y recolección. Un lote en forma rectangular con su pendiente del 10 al 15%. Invierta en una zona segura e invierta con confianza en Instacredit TV. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda su oportunidad. A 200 metros del mercado de Santa Cruz se encuentra este proyecto urbanístico en la cual le ofrecemos este lote totalmente plano, apto para la construcción y frente a calle lastreada. Cuenta con un área de 436 metros cuadrados con 12 metros de frente y 38 de fondo. Es ideal para una vivienda con las ventajas que brinda su cercanía al casco urbano central de la zona. No pierda esta y muchas oportunidades más que les brinda Instacredit TV. Compre su lote en remate. Nos ubicamos en la provincia 7 de Limón, Cantón Talamanca, distrito 3 Cajuita, donde se encuentra esta bella finca con vista panorámica. La finca mide 69.451 metros cuadrados, tiene 10 metros de frente y 635 de fondo. Tiene buena calle lastre y servicios públicos aptos para la construcción y el cultivo. No hay riesgos de deslizamiento o inundación. El terreno está ubicado en zona montañosa y en las proximidades se encuentran pendientes, quebradas, y tiene un aprovechamiento del 80% por área de protección por zonas boscosas y áreas de retiro por la zona de Home Creek. Sus linderos actualizados, una parcela al norte, al sur el río Carbón, al este otra parcela y al oeste el río Carbón. Haga una inversión segura con Instacredit TV. Hay financiamiento disponible sin prima y la opción de financiar con el banco de su elección. Aproveche esta y todas las oportunidades de Instacredit TV. Ubicado en las letras Distrito Catija, Cantón Guatuso, podemos apreciar esta preciosa quinta. Cuenta con 2,157 metros cuadrados. El acceso es por carretera cantonal, ruta principal a Opala. Dicho acceso también comprende una parte de carretera del astre hacia los caceríos del valle, la unión, las letras, los cuales no presentan ningún problema para el tránsito de vehículos. El núcleo comercial de la zona es la cabecera del cantón, San Rafael de Guatuso. Aquí se concentran la mayoría de servicios públicos y venta de bienes. La básica en salud se puede encontrar aquí, por medio de la caja del seguro social. Existen bancos del sistema financiero nacional y privado. Y la topografía del sitio es plana, con pendientes promedio del 5%. Llame a los telecruz en pantalla y no pierda su oportunidad. Este valioso inmueble se encuentra en la provincia 1 de San José, Cantón 3, San Juan de Mata, Distrito 15, Turubares. Su dirección exacta es 20 metros al este de la Guardia Rural de Delicias, San Juan de Mata. Tiene una extensión de 200.84 metros cuadrados, 9.40 metros de frente y 19 metros de fondo. Tiene vista y cuenta con los siguientes servicios básicos, alcantarillado pluvial, sistema eléctrico, sistema telefónico, recolección de basura y alumbrado eléctrico. Su cercanía a San José es aún otro valor agregado. No pierda esta oportunidad que le da Instacredit TV. Tenemos planes de financiamiento con cuotas fijas. Y también puede financiar con la entidad bancaria de su preferencia. Instacredit TV Llegamos al Cantón de Nicoya, conocido por su cercanía a las playas más hermosas de Costa Rica. Estamos ahora en el barrio San Martín, del centro misionero Sor María Romero, 200 metros norte, donde se encuentra este lote semiplano, 1.235 metros cuadrados, un lote esquinero, frente a calle pública, con todos los servicios básicos. Dicho lote se encuentra a tan solo 2 kilómetros del centro de Nicoya, haciéndolo más interesante. No pierda su oportunidad. En este 2013, hágase de su propiedad con Instacredit TV. Compre con precios de remate. Llame al teléfono 8347 4040. 8347 4040. Recuerde, amigo, que Instacredit TV tiene propiedades en todo el territorio nacional. Y uno que le gustó, quizás otro televidente también. Agarre ese teléfono, no pierda su oportunidad. Aquí estamos para servirles. Mi nombre es Hansen Ordóñez y quisiera compartir una experiencia que, gracias a Dios, gracias a Instacredit, pude comprar un lote aquí en la zona. Yo le hablo de Santa Cruz, en Guanacaste. El lotecito que adquirí, gracias a la promoción de Instacredit, fue en Río Seco, muy cerca de aquí en la zona, un atractivo turístico, cerca de la playa. Y estoy muy contento, en realidad, por la oportunidad que Instacredit mostró. Y aparte, que también tiene muchas propiedades disponibles. Y les insto, verdad, a llamar, a contactar a la empresa de Instacredit y preguntar sobre los lotes disponibles que tenga, porque es una oportunidad muy buena, verdad. Admiramos esta excelente inversión, ubicada en la provincia 5 de Guanacaste, Cantón Santa Cruz, Distrito 8, Cabo Velas, Barrio Matapalo. Excelente inversión en la periferia de Matapalo, en zona residencial, cercana a hoteles, y a 4 kilómetros de la playa. Su propia finca a 4 kilómetros de la playa, en una zona turística. Área inscrita, según registro, 3.79 hectáreas. Área de avalúo, en el plan Catastro, 7.16 hectáreas. Asegure su futuro, invierta en lote, su casa, su finca, a precios de remate. Con Instacredit TV, llame a los teléfonos en pantalla. Llegamos al barrio El Roble de San Isidro Pérez Celedón, al costado oeste de la escuela, donde se encuentra este magnífico lote, de 1,080 metros cuadrados, con 50% topografía plana. Cuenta con 44 metros de calle de frente y calle con buen lastre. Debido a su topografía, cuenta con vistas panorámicas de los cerros que lo rodean, creando así un ambiente muy relajante. El pueblo del Roble también colinda con un precioso río cristalino, muy apto para compartir en familia. No pierda su oportunidad y compre un lote en remate. Instacredit TV Estilote Valdío y según registro, se ubica en el Distrito 2, Santiago, Cantón 2 de San Ramón de la provincia de Alajuela. Mide 348 metros, tiene un frente de 25 metros, un fondo de 15 metros. Su dirección, San Ramón, Santiago, de la entrada principal del empalme, 50 metros norte. De su avalúo original, un 40% descuento, solamente $6,100,000 por 348 metros cuadrados. Su cercanía a San José da un valor agregado, 18,000 colores al metro cuadrado. Puede financiar con el banco de su elección o puede financiar con Instacredit. Llame a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. A tan solo 2 kilómetros del centro de Limón se ubica el pueblo de Ojo de Agua, donde le ofrecemos esta hermosa propiedad. Una extensión de 1,323 metros cuadrados con topografía mixta, caracterizada por una hermosa vista de la zona. Presenta dos edificaciones en su etapa de construcción y se encuentra en una zona con acceso a todos los servicios. Goce también de Playa Bonita a tan solo 5 minutos de la propiedad. No pierda su oportunidad. Llame a los teléfonos en pantalla. Compre en Remate. Compre en Instacredit TV. Esta majestuosa finca ubicada en la provincia 6 de Punta Arenas, Cantón 5 de Osa, Distrito 1 de Cortés, cuenta con una excelente vista a síl hermoso Mar Pacífico. Su dirección exacta, Filadelfia, de Agua Buena, del cruce entre San Rafael y La Virgen, un kilómetro al sureste. Tiene un área de 9,573 metros cuadrados, un frente de aproximadamente 70 metros y un fondo de 250 metros. La electricidad y el alumbrado se ubican a los 200 metros. Lotes en la zona valen fácilmente el doble y hay financiamiento disponible sin prima. También puede financiar con el banco en su elección. No pierda esta oportunidad. Llame a los teléfonos en pantalla. La mejor inversión que uno puede hacer es en bienes raíces. Invierta tranquilo. Invierta con todas las facilidades. Invierta con Instacredit TV. A solo 2 kilómetros de Bolsón, en Santa Cruz, Guanacaste, se localiza este inmueble, con topografía plana, en un ambiente de paz y tranquilidad. Posee 20 metros de frente, con una superficie total de 804 metros cuadrados, lo que lo hace apto para diversos usos y construcciones, haciéndola una excelente opción para compartir en familia. Estas y muchas opciones de inversión más les ofrece Instacredit. Contáctenos al 8347-4040 y aproveches los excelentes precios que solo nosotros le podemos brindar. Precios de remate en Instacredit TV. Bueno, amigos y amigas de Expert TV, Canal 33 y Instacredit TV. Hemos llegado al final de este programa, pero si por alguna razón no pudieron apuntar algunos de los datos o están interesados en alguna propiedad, sencillamente llamen al teléfono que aparece en pantalla. No pierdas su oportunidad. Agarre ese teléfono. Personalmente lo atenderé para cualquier consulta. ¡Gracias!